Un poco similar a la época de Giovanni Bottecini, que fue el concierto número 2, que es lo que escuchamos al inicio, se desarrolló mucho virtuoso, no, porque había una competencia de monasterio, llegaba gente, la parte de Alemania, no estoy muy seguro, entonces imagínense el nivel de músicos que había para esa época, y si hay conciertos que son de repertorio, tanto para audiciones y de nivel de competencia, de autores de esa época. Bueno, ok, entonces es como fue cambiando, Bottecini, él tocó su instrumento como solista con un contrabajo de 3 cuerdas, y actualmente conocemos el contrabajo de 4 cuerdas, que para las orquestas hay de 5 cuerdas, por el tipo de pasaje que se tiene que ejecutar, que bueno, en este caso, nosotros doblamos lo que hace el chelo. Ok. Y bueno, acá se retoma un poco lo que estábamos diciendo, que a diferencia de los otros instrumentos de cuerda frotada, como la viola actual, el violín, el chelo, sí hay diferencias en cuestión de técnica dependiendo de cada escuela, hasta la escuela francesa, la escuela alemana, pero no son tan notorias, y no son diferencias ni en la afinación del instrumento, ni en algo pues físico, ¿no? O sea, no tienen cuerdas de más, son muy estándares a comparación. Entonces tenemos que conforme el repertorio va creciendo, porque la música crece progresivamente con los años, con las diferentes épocas, pues el contrabajo tiene que adquirir más potencia, ¿no? Graves más profundos. Sí, mira, tienes razón. Lo que pasa es que la idea de qué diferencia hay en cuanto a técnica de tomar el contrabajo en relación si tocas parado sentado, o técnica del arco. Lo que sucede es que, bueno, más o menos el francés se toca como se toca el chelo, el violín, sobre la vara, y en el caso del arco alemán es debajo de la vara, tomando lo que es el talón. Hay un poquito más de palanca, se supone que hay un poco más de fuerza, pero no necesariamente, o sea, no nos vamos a, o sea, obviamente que para tocar tenemos que tocar relajados, no es presionar el arco. Bueno, sí hay cierta diferencia. ¿Qué pasa? En lo personal, lo que yo he, cuando he ejecutado de las dos, yo inicié, posteriormente cambié a arco alemán. Hay pasajes que es mucho más fácil poderlos tocar con el arco francés que con el alemán. Entonces sí da cierta facilidad. Hay, bueno, dentro de la evolución del contrabajo, sí, el repertorio se ha desarrollado muchísimo. Hay obras de un grado de dificultad grande y obras contemporáneas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, cuando, no sé, que será cinco años, en el Festival Discantus, tal vez un poco más de tiempo, vino un contrabajista, que en paz descanse, italiano, y él creó un estilo de ejecución muy peculiar a partir de cómo él tocaba el arco, técnica francesa. ¿Qué puedes hacer con ese arco? En el caso de, si lo quiere hacer uno con arco alemán, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya se buscan sonoridades. Y, bueno, entonces esa es una variante. En relación a, bueno, viene, ok, la escuela alemana, la escuela francesa. Es el dilema de los contrabajistas. ¿Cuál es mejor? Pues yo creo que el resultado, ¿no? O sea, el que mejor te dé a ti, yo creo que esa es la mejor. A mis alumnos yo les digo, no hay ni una ni otra. Yo les enseño la técnica alemana, pero en un momento les digo, van a tener que aprender la francesa. No, si la van a adoptar, excelente, sino simplemente por conocer. O sea, por saber qué es tocar sobre la barba. Entonces, bueno, esa es un poco la referencia en cuanto al arco. Sobre eso de las técnicas, pues sí, he tenido como saber cuál es mejor y cuál es otra. ¿Cuál es la más conveniente? Pero es dependiendo de la experiencia que tenga cada quien y se esté haciendo, pues, el estudiante o el músico. Pero, aparte, realmente de técnicas, no es que sea mejor o peor, sino más bien de que si la llegues a llevar a cabo o la hagas de la manera que es correcta. Porque si tienes la francesa, pero no lo haces bien, entonces no es que sea más, ni sea menos, ni sea peor, ni mejor. Simplemente tienes que hacerlo bien y ya. Sí. Aprenderla bien. No, y estoy de acuerdo. Una de las cosas aquí depende cómo te enseñan a tomar el arco. Porque, o sea, en el caso, yo sé que los profesores, pues, con buena disposición enseñamos lo que sabemos. Entonces, ¿qué varía? En el caso del instrumento, o sea, en general y del arco, yo veo en muchos de mis alumnos, ellos pueden decir, miren, bueno, vamos a tocar parados, de tal forma, toma hacia el bajo. Pero, ¿qué varía? Físicamente somos diferentes. Entonces, ahí ya no puede ser algo uniforme. O decir, esto es así, ¿no? Adaptar el instrumento a nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Ahora, hay quienes somos de manos cortas, manos, digo, perdón, dedos, este, bueno, manos, ¿no? Pequeñas, dedos largos, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Y es una ventaja para quien tenga el dedo largo. Los que no, bueno, pues, tenemos que hacer tal vez más el desplazamiento. Lo de que es posible, es posible. Ahora, aquí hay recurso a la técnica. Por eso la técnica nos puede ayudar a lograr, este, a restar eso. La postura de la mano, bueno, es ver, ¿no? O sea, en el caso de los alumnos, porque muchas veces ya está uno mismo como ejecutante, pues, nos tensionamos. Y eso ya reduce una buena ejecución. Entonces, yo creo que son varios elementos que tenemos que tomar en cuenta para lograr eso. Bueno, yo solo quiero aclarar que esto es en todos los instrumentos en general, no solo en el contrabajo. Sin embargo, ahorita estamos especificando un poco la técnica del arco del contrabajo, ¿no? Sí. Bueno, profe, y este, Martín, usted nos habla aquí de las diferencias entre las técnicas de arco. ¿Usted en su experiencia qué nos puede decir acerca de, usted nos habla que vendiendo la pieza usa una, la técnica francesa o alemana? Nosotros a veces, por ejemplo, nos pasamos por decirlo en nuestra vida tratando de... ¿Adaptarnos? ¿Adaptar? No. ¿Cómo se dice? Este, poder ejecutar bien o usar bien nuestra técnica del arco y ya es una. ¿Usted cómo ha luchado contra eso que usted maneja dos desde su experiencia? Sí. Mira, la verdad, no ejecuto con la alemana. De vez en cuando lo hago con la francesa, no siempre. Pero yo en la orquesta donde estoy, de repente, bueno, voy a tocar con la técnica francesa. Y sí me resulta más fácil ciertos pasajes. Más, no todo. Mira, aquí yo creo que es tener un poco más la apertura. Yo no sé, a lo mejor, imagínate, si yo les enseño a los alumnos la técnica alemana y me ven tocando con francés, van a decir, pues, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué hace eso? O sea, yo creo que es eso. O sea, la apertura que tenemos. Si tú puedes ejecutar muy bien con ambos arcos, es válido. Es más, me dicen que hay un contrabajista en México, no sé en qué orquesta, lleva sus dos arcos. ¿Por qué? Porque, por lo que hablamos, va a haber pasajes que van a resultar más fácil de una, o sea, en el caso, hacerlo con el francés o en el caso con el alemán. Entonces, es válido, ¿no? Pero, bueno, aquí podemos decir que usted, porque ya tiene mayor experiencia y ya sabe cuál es mejor y cuál es peor, pero para los estudiantes que apenas están iniciando, realmente, bueno, en mi opinión es, no es recomendable hacer esto, porque realmente te vas ocasionando más problemas. ¿O qué opina usted o qué recomienda que haga para aquellas personas? Totalmente de acuerdo. Sí, cuando se inicia es, eh, error de decirle al alumno, bueno, ahorita vamos a un semestre, vamos a ver el alemán y luego va a sacar, no. O sea, es, ya hasta que tengamos una técnica ya bien consolidada, bueno, ya podemos probar con el otro arco. Y se ve eso, ¿no? Yo tengo alumnos que tienen la técnica francesa, porque ya venían la técnica, entonces yo les digo, ustedes, desde mi punto de vista, yo les digo, sigue con la francesa, te ha resultado, sigue con la francesa. Posteriormente, si tú o te interesa la técnica alemana, bueno, la puedes probar. ¿Qué pasa? Es un principio. Yo les puedo decir, ¿por qué no nosotros como instrumentos de cuerda frotada podemos tocar los diversos instrumentos? O sea, como violinista, ¿por qué no puedes tocar el cello? ¿O por qué no puedes tocar el contrabajo? O sea, obviamente yo sé que son las dimensiones del instrumento, pero hay un principio, el arco, de una u otra forma. Hay contrabajistas que fueron primero violinistas. Entonces eso les resulta, miren, yo alguna vez en algún foro, este, de, este, en Estados Unidos, una persona comentaba eso, este, hay puntos de vista, ¿eh? O sea, aquí es, yo creo que es igual probar, pero también hay quien no está de acuerdo. Esta persona decía, yo estudio el violín, le doy prioridad al violín. Toco ciertos pasajes, bueno, ya a cierto nivel. Dice, pero me interesa mucho el contrabajo. Dice, estudio el contrabajo, pero no le doy tanto énfasis. Dice, y he logrado mucho, tocando el contrabajo. Entonces ustedes dicen, bueno, imagínate, del violín aquí, en el mentón, y luego el contrabajo. Dices, pero pues es, o sea, es un principio básico, ¿no? O sea, con instrumentos de cuerda frotada. Yo recuerdo que alguna vez, este, una maestra, violinista, estábamos ahí en orquesta y todo, y dijo, a ver, déjame tocar el contrabajo, y lo hizo muy bien. Lo hizo bien, o sea, se afinó bien, tal vez un poco más sonoridad y todo. ¿Qué sucede? El contrabajo es un instrumento sordo, o sea, no es como el violín o el cello, que ustedes corren el arco y proyectan. Aquí no, hay que saber, este, tener, bueno, como todo, una buena posición del arco sobre la cuerda para que, o sea, lograr una sonoridad buena. Aquí es difícil sacar el sonido a un contrabajo, no solamente de que tener bien la mano del arco, sino también por el oído, no es muy perceptible para el oído humano. Entonces es, bueno, otra dificultad que puede tener el ejecutante. ¿Qué otras desventajas o ventajas puede tener alguien que quiere tocar con trabajo? Sí, mira, aquí, bueno, mucho va a depender de la calidad del instrumento, pero sí, una buena técnica de arco vas a lograr un buen sonido. Así toques con el instrumento, tú tienes que lograr una buena sonoridad. Y eso es, bueno, no sé en el caso de ustedes, sus maestros, insisto mucho en que toquen de la mitad de lo que es el diapasón hacia el puente, no hacia el diapasón, sino de la mitad hacia el puente. ¿Por qué? Porque eso te logras más sonoridad. Ahora, hay escuelas, hay quienes tocan un poco más arriba, todo depende, interpretaciones, qué tanto puede funcionar. Uno de los mejores, bueno, que fue mucho tiempo, y sí, uno de los mejores contrabajistas que tocó, ya es jubilado, Klaus Stoll, él tiene un video donde habla sobre pasajes de orquesta. Bueno, casi él está tocando sobre el diapasón. Bueno, es orquesta. ¿Son cuántos contrabajos? Ocho. Entonces, bueno, ahí sí ya es una masa. Pero yo creo que para lograr un buen sonido de la mitad hacia el puente, y bueno, y tu postura, ¿no? O sea, de tu mano, que no es presionar el arco, sino más bien relajar, y es el movimiento que logramos hacer, este, bueno, de la espalda, ¿no? O sea, en el caso del contrabajo, bueno, igual de los de cuerda, ¿no? O sea, la parte de la espalda. Ok. Vamos a ir a lo que es nuestro primer corte comercial. Recuerda que si quiere mandarnos saludos, felicitaciones, lo que quiera usted, lo puede hacer por medio de aquí de Facebook, nos encuentras como El Trino Radio, o también en Facebook en SaberSinFin.com, Saber Sin Fin Portal, y en YouTube, nos buscas primero como Saber Sin Fin TV, y ya ahí estamos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, en este caso los contrabajos pues estén muy muy bien como sección, funcione para un buen desempeño de la orquesta. Bueno, es lo que decían, bueno, más bien yo me he dado cuenta de que sin los contrabajos, que es para mí el instrumento principal en una orquesta o en un conjunto, es como si solamente fueran los violinistas, que en este caso muchos o el primer violinista puede estar en desacuerdo con esto, pero es como, sin el contrabajo, es como mandar a un, ¿qué será?, a un guerrero sin armadura a un combate. O sea, no, estás mal. Claro, no, se puede subir, se puede lucir el violinista, puede tener un sonido muy brillante, pero sin la fuerza de los graves no suena a nada, no. Esa atmósfera que crea la música, que te hace sentir tensión, relajación, que te hace sentir tristeza, la crea la armonía. ¿Y quién lleva la armonía? Los contrabajos. Entonces, habría que tener un poco de conciencia cuando vayamos a ver una orquesta sobre cómo se mueven los contrabajos y cómo a veces llegan a tener pasajes más importantes, por decirlo de una manera, que muchos otros instrumentos, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, dentro de los compositores hubo quienes escribieron para ya pasajes de cierto grado de dificultad para el instrumento. Nosotros, nuestra función en la orquesta es duplicar, bueno, en este caso la sonoridad del cello, pero una octava más grave o una octava más abajo. Bueno, en el caso Haydn creo que por ahí escribió algo, dicen que hay un pasaje en una obra que quedó perdida, ¿no? Pero que él había escrito específicamente para el contrabajo. Y, bueno, no recuerdo una de sus obras, pero bueno, luego posteriormente Mozart. Mozart sí escribió pasajes para lo que era el contrabajo. Y, bueno, tenemos ejemplos como la 40, la 39, que son pasajes que los tenemos que ejecutar y son para audicionar en orquesta. Posteriormente, bueno, ya Beethoven, que le dio más desarrollo. Como todo dentro de la historia de los instrumentos, en el contrabajo hay contrabajistas destacados. Uno de ellos fue Dragonetti. Y él, hay por ahí un libro y documentos donde él tuvo encuentro o tuvo contacto con Beethoven. Entonces, parece que Beethoven sí quedó, bueno, de la ejecución de Dragonetti, le quedó asombrado. Y, tal vez, peco porque no estoy muy seguro, dentro de las obras que escribió, o de las sinfonías de Beethoven, la novena, no sé, el recitativo, sí fue dedicado. Hay una parte, ¿no? Que es un pasaje igual que requiere, bueno, a nivel de técnica y todo, y es un pasaje donde está escrito para chelos y contrabajos. Entonces, bueno, sí implica, ¿no? Algo curioso que estábamos también comentando en el corte es cuando escuchamos el ejemplo de la pieza que se escuchó antes de que regresáramos, que decíamos, se escucha como un chelo. Y se debe a que, y tú lo estás mencionando, el contrabajo tiene un registro muy amplio, grandísimo, y por lo tanto, realmente es muy versátil. Aunque normalmente se dedica a hacer, digamos, el acompañamiento, pero puede hacer muchas cosas. Es un instrumento muy, muy amplio. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, este, de la obra que iniciamos, es una obra para contrabajo, solo escrita para el contrabajo. Su autor es Hans Friva. ¿Qué sucede? Él se inspiró, él es del siglo XX, este, o se basó un poco emulando las suites para chelo de Bach. Pero es una obra. Ahora, ¿qué sucede? Algo que, bueno, no he mencionado. Cuando se toca de solista, al contrabajo le subimos un tono. O sea, no es que, este, toquemos, porque luego decimos, ¿estás afinado en orquesta o de solo? ¿De solo qué implica? Estamos un tono arriba. Entonces, es por eso que suena más brillante, por lo mismo. Como es un instrumento un poco, es, no tan, con sonoridades brillantes, bueno, valga la redundancia, eso le ayuda. Entonces, si ustedes escuchan, por eso un poco similar a, bueno, la región que él estaba tocando ya es región que corresponde al chelo. Muchas veces viola y, bueno, ya con los armónicos hasta el mismo violín. Cuando nos referimos a que subimos un tono, es de que, de que generalmente están afinados a 440 y sube, no sé, a 442 o de... No, lo que pasa es de tonalidad, porque si tú estás en do, yo voy a tocar en re. Sí, o sea, es por eso que es un tono, porque, este, sí, luego muchas veces es lo que causa, este, un poquito de confusión. Bueno, los que estamos en el contrapunto sabemos, porque luego estás, por decir, estoy afinado en solo y estoy tocando, o tengo que tocar un pasaje, como decimos, con afinación de orquesta, pues sí varía, ¿no? Porque estoy un tono arriba. Entonces, sí, ¿qué sucede? Son otro tipo de cuerdas. El entorchado es más delgado, porque como tensamos las cuerdas, pues para poder ejecutar los pasajes a lo que, en este caso, si estuviéramos afinados, con afinación de orquesta. ¿Y a los estudiantes no les causa problemas tener que andar? O bueno, ¿a los estudiantes qué tipo de afinación se les da normalmente? ¿Como si fuesen solistas o como si fuesen para algún trabajo orquestal? Ambas. Mira, lo que pasa, este, iniciamos, cuando iniciamos, están ellos con la afinación de orquesta, pero en relación a su desarrollo, y como van avanzando, ya para quien toque un concierto, dependiendo del concierto, este, ya tiene que tocar con afinación de solo. Sí causa, o sea, si tú estás acostumbrado a tocar siempre con afinación de orquesta, de repente te tienes que acostumbrar porque es un tono arriba. O si estás acostumbrado a estudiar con solo y tocas con afinación de orquesta, varía un poco, ¿no? Porque estás acostumbrado a un tono más arriba. Claro, te mueven las notas de jugar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tocamos lo mismo, es nada más lo que varía. O sea, la misma, este, digitación, nada más es, o le bajas un tono o le subes un tono. Esa es la diferencia. Ok, ok. Entonces, digamos que el repertorio de orquesta es lo que estábamos diciendo, de que, ok, una es con orquesta y se trabaja solamente con, dedicado a los pasajes de orquesta, y otro es totalmente diferente a lo que es solista, y cada quien debe de tener una preparación diferente. Sí, bueno, lo que, sí, de alguna manera, bueno, como comentamos, este, hay pasajes muy difíciles, pasajes, este, que requieren de un nivel técnico excelente, muchas veces más que de solista. Entonces, sí, tener una formación, este, muy específica, ¿no? O sea, para poder lograr eso. Lo que comentábamos, hay escuelas, sé que en Estados Unidos, en Europa no sé, pero por lo regular uno puede elegir, ¿no? Ya sea pedagogía, dentro de la ejecución, no sé si de solista exista, pero sí hay para ejecutante de orquesta. Bueno, obviamente, la base está en los pasajes de orquesta, entonces hay que trabajarlos mucho. Yo creo que hay que hacer conciencia en eso, ¿no? De que si vamos a escuchar, ahora ya sea orquesta o algún ensamble de cámara, ir a escuchar a todos los instrumentos. Porque hace tiempo yo estaba leyendo un libro que se llama El Contrabajo, y es el monólogo de un contrabajista, donde habla con tristeza, con felicidad, de todas sus experiencias como contrabajista. Y precisamente habla de eso, ¿no? Él mencionó mucho esta obra de Schubert, El Quinteto de la Escucha, y dice que, entre otras obras, los contrabajistas siempre terminan hasta sudados, cansados por la ejecución de su instrumento. ¿Y quién se lleva siempre los aplausos, la gloria? El violinista, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esa conciencia. Sí, mira, bueno, yo te voy a decir, y tienes razón, bueno, más allá de los aplausos, ¿qué implica? Si es un esfuerzo físico intenso. Hay un contrabajista muy bueno, Bozo Parashic, él hizo un documental, dentro de ese documental él habla, y comenta que tocar el contrabajo, yo no entendía porque está en inglés, él se refiere a la fuerza o el esfuerzo de ocho chelos, o sea, imagínate. Entonces, sí, o sea, quienes tocamos el contrabajo, tú te pones, bueno, empiezas a calentar un poco y todo, ya después de 15 minutos, ya, dices, o sea, empiezas a, 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 este, a, este, sudar, ¿no? O sea, así, tal como es. Entonces, sí, es un, es un gran esfuerzo. Pero una vez leí, alguien hacía la, pues, eh, relación, como si nosotros nos estuviéramos entrenando para, eh, una competencia de alto rendimiento. O sea, imagínate. Sí. Eh, si no estás preparado, bueno, obviamente, pues, tienes que calentar y todo, eso yo les digo a los alumnos, siempre hay que cuidarnos, bueno, en general, eh, la cuerda, por los problemas que podemos tener antes y después, pero sí implica, ahora esto no quiere decir, wow, que, o sea, es un reto, sí, implica un esfuerzo, pero se puede lograr. O sea, es, bueno, por eso hay muchos contrabajistas y a los niveles que se ha llegado, o sea, es impresionante. En cuanto a ejecución, eh, vuelvo a insistir un poco, una buena técnica te va a ayudar siempre a lograr eso. O sea, a, a, a resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? No, bueno, vamos a ir a otro corte, ahorita regresamos, le mandamos saludos a Dani, a Ayala, a Cristina, a Olivan, a Kato Maiden, o Maiden, a Fernanda Morales, que nos están oyendo. Vamos a un corte y, pues, regresamos. Gracias. 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 Bueno, estamos aquí de regreso en el trino radio. Estamos platicando con el profesor de contrabajo David Aguirre Mercado y estamos asistiendo observaciones sobre este instrumento y su importancia. Y ahorita que les parece que surgió la pregunta o la incógnita sobre qué tan difícil es sobresalir en esta área siendo ya grandes, empezando a estudiar música ya grandes, ya que siempre se ha dado ese mito de que si vas a estudiar violín tienes que empezar a los tres años y tocar cosas muy complejas a los 14 y cosas por el estilo. Entonces vamos a ver si podemos quitar un poco este mito o qué nos puedes decir al respecto. Ok, bueno, voy a hablar de mi experiencia, de lo que yo he vivido. Yo empecé ya grande, o sea, yo inicié dentro de la música, pues me sucedió, terminé la prepa, que estudio, no sabía yo qué estudiar y bueno, buscando no sé cuántas carreras, di música. Pero yo inicié como saxofonista, o sea, imagínense que tiene que ver un saxofón con un instrumento de cuerda frotada y el contrabajo, ¿no? Inicié, este, autodidacta, toqué en una orquesta, dije, pero esto no es lo mío. Me interesaron los sonidos graves, en este caso, bueno, empecé con, o inicié con el bajo eléctrico, muy poco, y dije, bueno, ¿por qué no el contrabajo? Entonces, hablando con el maestro, yo estudié en la universidad, bueno, lo que antes era departamento de música, el maestro Enrique Bertado, hablé con él y le digo, mira, yo tengo, en ese momento yo tenía 29 años, le dije, dime qué posibilidades. Dice, pues tienes todas, nada más vas a tener que estudiar, este, más. Y bueno, es como me inicié, y así vino el maestro que, este, he tenido dos maestros, el maestro Enrique Bertado y el maestro Ramón Ramírez de Jalap. Igual, ¿no? La incógnita, luego el maestro, le digo, ya, mira, Dios, ¿usted cómo me ve? Dice, ¿te falta algo? O sea, ¿estás, este, una mano, manco, algo? Le digo, ¿no? Dice, entonces, dice, o sea, obviamente, sí, las posibilidades dependiendo de a donde quiera uno llegar, de ahí va a depender. Si yo, bueno, en ese momento, mi aspiración era hacer solista, me decía, pues no, ubícate. Pero, ¿qué tanto podemos hacer? Aquí lo importante es el quehacer musical. O sea, podemos hacer ensambles, puedes hacer música de cámara y todo, lo puedes hacer. Entonces, depende de cada uno, lo más importante, qué es lo que quiero. Y, e ir sobre eso. Y, aunado a, en este caso, si vamos a iniciar, pues, un buen maestro. Yo sé que muchas veces, y yo se los digo a mis alumnos, digo, lamentablemente en la escuela, yo soy el único maestro de contrabajo. Le digo, o sea, ustedes no tienen referencias. O sea, por decir, ¿saben qué, este, qué tanto me enseña o no? Le digo, afortunadamente, ahorita ya hay más apertura. O sea, no, o sea, dentro de la escuela, pero en otras organizaciones que se, bueno, en este caso, como les decía, de Azteca, ahí son maestros de la filarmónica. Entonces, tienen referencias. Digo, vayan y prueben. Yo, cualquier maestro, les va a decir lo que les diga. Tomen lo que ustedes creen que les va a funcionar. Y prueben. Digo, es lo más importante. Prueba, y si te da resultados, por ahí va el camino. Obviamente, no nos vamos a estar pasando toda la vida probando, ¿verdad? Pero nos damos cuenta. Ahora, afortunadamente, con la red, o sea, con internet, o sea, ya no es, miren, yo en mi época, para escuchar un concierto de contrabajo, era por el, bueno, no sé, no les tocó a ustedes, discos de acetato, bueno, todavía a lo mejor que compacto, pero era dificilísimo. Ahora ustedes ya, con la red en YouTube, y pueden ver hasta niños, ¿no?, tocando. Entonces, ya es, y eso es una referencia. Entonces, ya ustedes pueden darse cuenta, realmente, qué es lo que les está, o sea, como ejecutantes, cómo van evolucionando. Entonces, yo siento que sí es viable, o sea, quien tenga, es más, el deseo. Una vez recuerdo que un maestro de piano decía, que gente adulta, luego es mucho más disciplinada, porque ya saben lo que quieren, que muchos jóvenes, ¿no?, o muchos que inician. ¿Por qué? Porque están ya claros, ¿no? O sea, no digo que sea la red, pero no hay, en relación a la edad, ¿no?, o sea, no es un impedimento. Simplemente, el hacerlo, y probarlo, o sea, no quedarse. O sea, si yo tengo una inquietud de algo, hay que hacerlo. Ok, entonces, aquí es, pues sí, como todo, una ventaja y una desventaja. Ventajas pueden ser de que, ok, ya estás claro, y, digamos, ya no estás perdiendo tiempo. Pero desventajas, es más bien como musculares, al no tener ya tanta flexibilidad, o tener, pues sí, en este caso, pero realmente la barrera es, tú la vas creando, y tú la, realmente no te impide nada, solamente tú lo creas. Y eso es lo que te va frenando, y es por eso que muchas personas deciden dejar el camino y tirar la toalla, y así, pero es realmente eso. Mira, esto es de, lo mismo otra vez con un colega hablaba, dice, esto es de resistencia. O sea, el hecho de, mire, nosotros, en nuestro caso, que nos dedicamos a la música, obviamente, bueno, la lucha es contra uno mismo por la disciplina, o sea, hay que ser disciplinados, ¿no? El entorno no nos favorece mucho. Bueno, ustedes a lo mejor igual, si tienen el apoyo de su familia y todo, excelente, pero muchas veces, qué valor, y eso ya depende de nosotros como músicos, tenemos ante la sociedad, como profesionistas. Entonces, siempre te queda esa duda, ay, bueno, ¿y por qué no? Pues el abogado, el doctor, o sea, que tiene dentro de la sociedad un lugar. El músico, como que todavía nos ven, pues, ay, ¿cuál puede ser la palabra? Bueno, como una profesión de, de bohemios, de que, bueno, porque te gusta, no sé, o sea, ha cambiado, ¿eh? Eso era antes, ahorita ya, la gente ya lo toma de otra forma, pero todavía queda un poquito ese estigma. Bueno, pero si uno está claro, o sea, el hecho de ser músico, implica que tienes, una, abanico de oportunidades impresionante, o sea, eh, bueno, ustedes, como ejecutantes, investigadores, como profesores, entonces, eh, no es limitarnos nada más a, bueno, o sea, si a lo mejor tienes tú, tu interés, no, yo, la orquesta, y de ahí no, es cerrarte, o sea, si lo logras bien, ¿eh? ahora, ¿qué pasa? Las orquestas igual, o sea, como, en este caso ahorita, todo influye, todo nuestro entorno influye, las, en este caso, las, ¿cómo está nuestra situación laboral? O sea, los, los sueldos ya no son lo suficientemente buenos, entonces, eh, bueno, ¿cuántas orquestas hay? ¿Qué opciones de trabajo tengo? Uno tiene que generar, ahorita está esto, eh, y, no sé, eh, el hecho de que nosotros tenemos que tomar, o ser emprendedores, en mucho caso, eh, de lo que es, las actividades, bueno, o sea, lo que nosotros queremos ser como grupo, o lo que quiera, ¿no? Lo que, la iniciativa que tengamos, entonces, por eso les digo, no es, eh, que nos limitemos a algo, tenemos, un abanico, o sea, muy grande, ya depende, hacia donde querramos ir, ¿no? Uh-huh. Ok. Eh, ay, es que, ok, me ha dejado, este, pues sí, pensativa, ¿a los cuantos años se empezó a tocar con trabajo? Yo a los 29. A los 29. A los 29 años. Y, ok, si tuviera 29 años, ahorita, ¿usted qué le diría a ese joven, de esa edad? Que lo intente. Digo, si tienes el deseo, hazlo. Sí, 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 o sea, mira, aquí, ¿qué pasa? si yo hace no mucho entré a un blog de un argentino que decía que sí, una desventaja, que los que queremos, los que ya iniciamos grandes para estudiar, por el movimiento de los dedos, que es diferente a un niño, o sea, hubo quienes estuvieron a favor de él, pero eran unos cuantos, en contra fue una gran mayoría, ¿por qué? Porque es limitarte, o sea, es limitarte a hacer algo, ¿cómo alguien puede decir qué puedes o no puedes hacer? Bueno, entonces, en este caso, yo le digo a los alumnos, como le digo a mis alumnos, digo, inténtalo, y yo no te voy a decir que no puedes, o sea, no, eso ya va a depender de ti, tú inténtalo, si realmente te gusta y te interesa, pero, con compromiso, porque muchas veces podemos llegar y todo, ay, sí quiero, pero, ese quiero es saber qué pasa, pero si tú estás claro, aquí tal vez, mi ventaja fue que yo sabía lo que quería, me costó trabajo, porque imagínense, yo de venir tocando un instrumento, este, temperado, bueno, este, temperado es que la afinación está, ¿no? A uno de, de cuerda frotada, que es un instrumento, este, hay que buscarle, sí, hay que, exactamente, entonces, imagínense, me costó, pero, enorme, y luego, digo, esto no suena, o sea, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? O sea, entonces dices, con el sax, unas cuantas escalas, no digo porque sea fácil, como todo, o yo respeto todos los instrumentos, pero, este, digo, aquí no puedo hacerlo, o sea, y luego desafinado, ¿en qué me metí, no? Pero bueno, la idea, la idea, actualmente, ahora, con lo que, este, afortunadamente, tenemos de conocimiento y todo, este, métodos que me han llegado, se puede, es más, yo hasta luego les digo, ahorita yo, afortunadamente, que para mí es uno de los mejores contrabajistas, Gary Carr, que es el único contrabajista que ha vivido de solista, no sé si actualmente, pero él, estoy hablando de los sesentas, imagínense un contrabajista de solista, porque no es pianista o violinista, bueno, o chelista, él, creó un método, este, yo lo empecé a probar, y créanme, me dio, un resultado, impresionante, impresionante, lamentablemente, él, ese método, dentro de la academia, pues no es bien acogido, ¿no? Y no digo de acá, a nivel internacional, pero lo que él hace, o sea, con lo que yo he aplicado, o sea, me cambió, así totalmente, el panorama de lo que era el contrabajo, o sea, totalmente, entonces les digo, se puede, y eso, apenas, no les estoy diciendo que lo hice cuando empecé, eso tendrá como cinco años, entonces, imagínense, o sea, es, todo depende, de, una buena guía, una buena enseñanza, eso de ahí depende. Bueno, parece que se nos está acabando ya el tiempo, es muy interesante, está muy interesante la reflexión que, que estaba haciendo aquí, sí me gustaría decir, antes de que se acabe, que, dicen, ok, no, no hay orquestas, pero tal vez si hay más gente, que se anime a estudiar música, a estudiar con trabajo, a estudiar violonchelo, con el tiempo va a haber más demanda de, y quién sabe, a lo mejor alguien independiente, que era una orquesta, con nivel, entonces, y no solo eso, también invitar al público a casista, a ver a las orquestas, que es, que es lo importante, ¿no? ha habido conciertos con orquestas que han tenido mucha, mucha gente, y está bien, pero pues, que la mayoría de los conciertos que hace la Filarmónica de acá de Puebla, tenga esa misma cantidad de gente, no estaría de más. Sí, no, claro. Muy bien. Últimas palabras que quieran decir, Uriel. Bueno, yo sí, nada más, este, qué bueno que se tomó este punto, porque tenemos esa, esa fama, ¿no? De que los, cuando uno quiere estudiar música, ya empieza más o menos grande, a partir de nuestra edad, primero combatimos con la idea de que nos vamos a morir de hambre, y luego contra la escuela, y peor con la idea de, no, ya empezaste grande, tenías que empezar desde pequeño, ¿no? Sí, 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 qué bueno que se tocó este punto. Sí, ¿y qué te ha dejado ahora? Pues yo ya empecé grande, entonces eso me, me, por eso, ¿pero qué te dejó esta reflexión? Antes, por la música, antes me iba, no, antes me iba a llorar a mi cama, ahora, este, ya tengo esperanzas. Ahora otra vez. Oscar. No, pues lo que acabo de decir, ¿no? También te vas a llorar a su cama. eso no. Ya damos juntos. Está bien. No, pero sí, 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 es como con una aportación, conocer gente que, que te rompe con esa idea, ¿no? De que eres grande y no puedes, pues, pues quién sabe, ¿no? Sí, chances, solo es cosa de echarle ganas. Está bien. Profe, algo para concluir. Pues yo agradecerles la invitación, la verdad, la he pasado muy bien con ustedes, y pues ánimo, o sea, aquí es de trabajo, o sea, es mucho trabajo, tener bien claro qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, y créanme, no hay algo que impida, ¿no? lograr lo que querramos, que a lo mejor en el camino va a haber otras opciones, bueno, pero ser claros es la clave. ¿Gusta mandar saludos? Pues este, a todos los que nos están escuchando, un saludo. Vale. Sí. Bueno, bueno, pues como dice, acaba de decir Oscar, se nos acaba el tiempo, pero antes de eso voy a mandar saludos a Irving Alexis, y a Ani Reyes, que por cierto, ella parece que nos llamó por teléfono, así es, ahorita me están confirmando, damos gracias aquí a David Méndez, que está aquí en los controles, a Monse Marreros, acompañado con Fernando Acosta, que están aquí afuera de la cabina, le damos gracias a, ah, por cierto, también mandamos saludos a Disfraces Puebla, que nos están escuchando, y gracias al doctor Abel Pérez Rojas, que hace posible este proyecto, ahorita los dejamos con el macerador, así que bueno, ni más ni menos, adiós. Gracias.